Por razones que desconozco, terminé adentro de esta bolsa de basura, después de la despedida de soltero de mi primo Reinaldo. Amanecí lejos de Santiago, en la cuarta región, donde botan toda la basura de La Serena y Coquimbo. Gracias a Dios, los amigos del vertedero de Coquimbo me salvaron la vida. Además, en el viaje en camión aprendí un par de cosas que sería bueno contarles. Oye, a ver, cuidado con esa basura. Trátenla bien. Belisario Mofletas es el administrador de este vertedero. Aunque no lo creas, la mitad de esta basura se puede recuperar. Eso trae consigo dos beneficios. Uno, que contaminamos menos. Y dos, que cuidamos los recursos naturales. Belisario me contó que en Chile, producimos un kilo de basura diaria por persona. Es decir, entre todos botamos 5 mil millones de kilos en un año. Mucha de esta basura puede volver a ser útil para el ser humano. ¿Cómo? Me dirigí a La Serena para visitar a mi sobrino Marito, quien hace algún tiempo me pidió que le juntara latas de bebidas, cartones y papeles para su colegio, el Oscar Aldunate. Marito, otra vez. Te vas inmediatamente afuera. ¡Ay, no tengo que ir! ¡Chau! ¡Pucha, chau! Cuéntame, Marito, ¿en qué consiste la campaña que están haciendo en el colegio? Tío Juan Carlos, acá en el colegio juntamos latas, papeles y cartones para reciclar. Acá juntamos todo lo que se recolecta durante la semana. Después, se lo vendemos a los caballeros del centro de acopio. ¿Centro de a qué? El centro de acopio es el lugar donde se reúne todo el material útil recolectado en la basura. Esta es la Agrupación de Recolectores Ecológicos Independientes, organización formada por los cartoneros de La Serena. Jirafita maneja todos los días su triciclo a gran velocidad, en busca de material para reciclar. Imagínate, para fabricar una tonelada de papel nuevo, se necesitan 17 árboles. Y para fabricar una tonelada de papel reciclado, no se necesita ninguno. Es la papa. Todos los desperdicios que me rodean serán clasificados, para luego ir a reciclarse. Hay cartones, latas, papeles, plásticos, quebradizo vidrio, nylon. Juan Carlos, en esta máquina que está detrás de mí, se prensan todos los materiales que serán reciclados y quedan convertidos en estos fardos. Estos fardos, Juan Carlos, se van a Santiago. Allá son procesados y convertidos en nuevos productos. Quise conocer un legítimo proceso de reciclaje. Por eso vine a esta fábrica de bolsas, donde recuperan los restos de plástico que botan los supermercados. Estas bolsas que nos llegan del supermercado, nosotros las reciclamos y convertimos en bolsas nuevas. Las bolsas son separadas, molidas y filtradas antes de comenzar su reciclaje. Las bolsas, luego de ser molidas, entran a esta máquina, donde se funden y salen como un tallarín. El tallarín de plástico cortado se convierte en la materia prima para hacer nuevas bolsas. Y esta es una etapa final, donde obtenemos una nueva bolsa de plástico 100% reciclado. Las ironías del destino. Casi muero en una bolsa de basura y hoy la veo nacer. Si somos conscientes, gracias al reciclaje contaminaremos menos y reutilizaremos los siempre escasos recursos naturales. Mi amiga jirafita está feliz, porque sabe que cuida la tierra para futuras generaciones de jirafas. Para mí, es la hora del regreso. Mañana es el matrimonio de mi primo Reinaldo y debo ser puntual.